Constituentes. ¿Crees que nos puedes ayudar? Con la Banco Banda vamos a reaccionar A explicarles los fails, por qué suceden Y pues darles uno que otro dato curioso ¿Sí o no, Membre? Ej, Ej, que transa Banda el que no avanza Placate, ingeniero Y el Haxel que anda jugando Minecraft Pero nos está escuchando de fondo ¿Ya todos tienen su pinche línea de opening? Yo también quiero tener la mía, eh Este es tu momento de brillar, amigo ¡Saca pipas! Ya, güey, con esto a identificar Pues para nada de más Plática, Banda, comenzamos Vamos a ver Ven más, ese Esa calidad, ese 720 Uff Oh, mira En aquellos tiempos podías atravesar los árboles, güey Ah, güey Dime que los caballos nadan Dime que nadan Tengo entendido que sí, güey ¿Está buceando el caballo o qué? Un caballito de mar, güey A ver No es una granada Sí Era un Samsung, güey No, lo que explotaban Se muevan, güey ¿Qué? No le cargó el mapa, güey No le cargó el mapa, güey Un gran boom Boom Ojo ¿Qué le salió? ¿El aviso? ¿El aviso de qué era? ¿El aviso de qué era? ¿El aviso del juego? ¿El aviso del juego? ¿El aviso del juego? Güey, también duele Cuando estás a media partida Se te acaba la pila del control Pasaba un chingo en el 3 de center Pilas, pilas No, pilas Ouch No lo es Oh Oh, ojo Se pone roñosa, güey Ya, ya se le pasó Ah, es el Saitama, sí, es cierto Por eso también, puede ser No, no es el Saitama, güey, siempre no Just Cause, a ver Vamos a ver qué rollo Rico We've got some important gear here That needs to reach some of our Constituents Think you can help us out? Pues yo creo que sí, ¿no? Haré lo que pueda ¿No? Cuando mientes de tu currículum, güey No, tenías un trabajo No, tenías un trabajo No, tenías un trabajo No, tenías un trabajo Y ahora, tenías un trabajo Y ahora, se acercó Y ahora, se acercó Oh, mi amor ¡Oh, lo f***! ¡No! Atrásale, atrásale Atrásale, just start Ay, cuando al becario Lo ponen a hacer Una tarea importante Chingado Bueno, al menos lo intento ¿Cuántos por intentarlo? Ah, great ¿Qué? Ok Ok Ya sabes, güey Cuando se te atraviesa un oso, güey I Dee, quando v ress lane Ahí, corre, corre, corre Intraspides Y no Ya le bailaste What the f*** Obe ¿Le esquivó la bala? ¿Qué fue? I am the one ¿Qué? ¿Le esquivó la bala, güey? ¿Qué frío? Oh Ok Chequen su radar, van de coger en el ene Y cuánto que chequen, güey? Y el avión Que suerte, güey, pa' eso, eh Ah, que pedo Mira, tu Mad Max, ¿verdad? Y voló Mad Max Chica, güey Ahí está, güey, tu mono, de regreso Oli ¿Eh? 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 Cuando se estaba la vida en un golpe, güey Exactamente, güey No 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 Cuando las colisionan ahí Está a tope, güey Los blei, blei Eh, bueno El helicóptero Ah Gracias a monje budista, güey Cuántos años, güey Meditando Oh, este es el Ah, ¿cómo se llama? Titanfall, ¿no? Sí, man Ah, cuando te sales de todo Del mapa Todos tienen la La death barrio, la barra de muerte Mira esa piedra, güey Es una piedra Es de estos, ¿cómo se llaman? Torpedos, ¿no? No Este Imagínate En el aire, torcada en el agua Te va a chingar el camionero No, pues chido Vaya a tu policía, mira No puede con su vida, mira No A ver, ¿por qué sucede esto, compañeritos? ¿Por qué un personaje a veces... ¿Por qué? Dato curioso ¿Por qué un personaje a veces en un videojuego No puede rodear? Yo creo, güey, que ahí viene siendo, güey El hecho de que la colisión Bueno, está atorado el personaje Sobre la colisión, güey Y la animación no puede proseguir, güey Porque está atorada en esa colisión, güey O sea, se quedó en un loot infinito Se supone que en unos videojuegos Las animaciones están encadenadas O sea, cierta cosa Tiene que suceder Para que la profesión actúe Y la animación se pueda ejecutar, ¿no? Pero a veces cuando pasan ese tipo de cosas No te puede ejecutar la siguiente animación Y no es como que el personaje sea inteligente Para decir Oh, sí, dejo rodeo Y ya Me subo Hago la animación de subirme a un patrullo Es por eso que cuando tú haces la... Bueno, la acción de querer subirte un auto en GTA Y ya no quieres subirte El personaje sigue ejecutando la animación Hasta cierto punto Que es donde abre la puerta Y ya te dice Entra o no entra Dependiendo tú lo que hayas ejecutado después Eso generalmente la manda y le llaman book Sí ¡Auch! Ándale, güey Ah, pero este pato tiene gancho, ¿no? El otro no se murió ¡Ojo! ¡Ninguno! De hecho es el mismo caso con la policía O sea, si no ejecuta la animación de caída Cuando toca el suelo El juego no detecta que se murió el personaje Porque nunca ejecutó la animación De caerse y morirse De hecho es muy común En algunos juegos Donde puedes ejecutar Una cierta animación Al momento de caer Y no te baja en vida Muchos lo utilizan en... En GTA lo he visto mucho Sí, o sea, bloqueas esa parte Para que no ejecute la animación de caída Y por ende no se ejecuta la animación de morir Y pues Un trucazo, ¿no? Ciertas animaciones te hacen invencibles Ajá Porque como les digo Están en cadena Y si no pasa una Es imposible Que Pedun se murió O hace otra, ¿no? Es que por ciertos frames Mientras se está ejecutando cierta animación O sea, tu personaje es invencible Ajá O el NPC o lo que sea ¡Oh, sumo! ¡Oh, no! ¿Esto es como el N-Skyrim? Sí, pero... Pregunto para que yo no lo juego No tengo idea ¿Eh? ¿Lol? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ok? ¿Y el respawn? ¿El respawn es? ¿Casa cuando el respawn es cuando Aparecen cosas en el juego? ¿Sale? Al azar O en un punto definido Exactamente Al azar Ya están definidos Donde spawnean Eh... Spawn de personajes De objetos De vehículos Blah, blah, blah ¿Qué pedo está en el baño? ¿Qué pedo está en el baño? El action se metió en un tubo Checa su mejor formular Casi no te entiendes Se metió en el búnker y ya No, no, no ¿El suelo? Sí ¡Oh, la madre! ¡No! ¡No! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¿Qué piensas que pase aquí, güey? ¿Que traspase, güey, el suelo? ¿Se vaya en el limbo? Me arreglaría que algo va a pasar con el referee, güey Siempre le pasa algo al referee en estos casos A ver ¡No! 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 Siempre güey es el referee en este caso Tenías toda la... En el menudo duro siempre el referee hace algo Ok Los del Michael Jackson, güey ¿Pueden hacer eso los zombies en el... ¿En el Call of Duty? ¿Qué pedo? Creo que no, güey Ok Ok, banda, pues dejemos los videos aquí Ya se la saben Si quieren más videitos de estos Compártanlo, denle like Háganme paro con eso Y pues... Suscríbanse Suscríbanse En breve, banda Ya se la saben Si no se los digo yo, se los dicen los changos Ya se la saben Aplácate, ingeniero Celulares y carteras Cuéntame, banda Bye